Realicemos otro experimento similar al de la sección anterior. Ya que queremos concentrarnos exclusivamente en la magnetización, podemos abandonar el sistema de coordenadas. Tenemos dos tejidos, A y B, que poseen tiempos diferentes de relajación como veremos más adelante. Enviamos un pulso de la RF de 90 grados. Lo desactivamos y guardamos un cierto tiempo TR largo. Luego explicaremos por qué utilizamos el término TR. Luego enviamos un segundo pulso de 90 grados. ¿Qué ocurrirá? Debido a que luego de que el tiempo TR largo, los tejidos A y B recuperaron toda su magnetización longitudinal. La magnetización transversal, luego del segundo pulso, será la misma para ambos tejidos a la que era después del primer pulso de RF. El tejido A no se puede diferenciar del tejido B. ¿Qué ocurre si no esperamos tanto tiempo de pulso en pulso? Veamos. Luego del primer pulso, se establece una magnetización transversal de igual tamaño en ambos tejidos, la cual disminuye luego de que se desactiva el pulso. Sin embargo, con un TR corto, el tejido A recuperó una mayor magnetización longitudinal que el tejido B. Ahora, cuando el segundo pulso de 90 grados inclina, la magnetización longitudinal 90 grados, el vector magnético transversal del tejido A es mayor al del tejido B. Y cuando este vector de A es mayor, tendrá un alcance más cercano a nuestra antena. Así, la tubería de vapor imaginaria en la punta del vector A dará una señal más fuerte y con más volumen en nuestro micrófono, la antena, que el vector B. La diferencia en la intensidad de la señal en este experimento depende de la diferencia de la magnetización longitudinal, es decir, en la diferencia en T1 entre los tejidos. Utilizando estos dos pulsos, ahora podemos diferenciar el tejido A del B, lo cual en nuestro experimento era imposible eligiendo solamente uno o dos pulsos de 90 grados que se encuentran separados por un largo periodo de tiempo. ¿Sabe por qué? Si no, vuelva al principio de esta sección.